Sálvame, ángel de él, dulce reina de la noche Sálvame, ángel de él, dulce reina de la noche No, 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 no Antes que el infierno me devoró, sálvame Esta vez no podré ver en esta oscura noche Guíame, amame Guá, guá, sálvame, sálvame Pecando, llévame al cielo Lentamente entra en mi piel, mágico ser Divino ser, amame Amame en el frío y tierno Mágico ser, amame Amame, no me dejes caer Ven, que no llévame al cielo Lentamente entra en mi piel, mágico ser Divino ser, amame Amame en el frío y tierno Mágico ser, mágico ser, amame 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 No me dejes caer